Como cristiano aquí, hemos escuchado de esta parte de Isaías, del libro de Isaías, en capítulo 23, pues el tema lo que voy a hablar aquí es, ¿quién ha creído en otro anuncio? ¿Quién ha creído en otro anuncio? ¿Por qué? Porque a veces creemos, pero cuando creemos sin actuar, sin tomar acción, de nada sirve, es, es obra muerta, o sea, es un fruto que, sí, hasta el diablo cree, pero, ¿me entienden? Entonces, a veces nos pasa a otro eso, de que creemos, pero hasta ahí no más, no a todo más, y hay que tomar acción, precisamente el punto 4 que yo te dejo hoy aquí de la fría que me tocó esta noche, el tiempo es muerto, voy a gelizar un poco. En Isaías, en el 3 dice, ya puede pasar, ya dice, en el versículo dice, ¿puedes seguir hermano? En el otro, si la dice por favor. Dice, ¿quién ha creído en otro anuncio? y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová la otra subirá el paz nuevo delante de él y como rey de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menopreciado y no lo estimamos ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él, Jesús fue por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el que activó nuestra paz fue sobre él por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos encarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino maseó vaca al joven del pecado de formosorios angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transpiradores emudeció y no abrió su boca por casa y por juicio fue evitado en su generación y en la contra porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la región del pueblo fue herido y se impuso cuando sintió su supertura más con lo rico fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso ova quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en inmediación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de ova será en su alma prooperada verá el fruto de la prisión de su alma y guiará satisfecho por su conocimiento justificará mi sergo tu gusto a muchos y llevará las dignidades de ellos por tanto yo le daré para que parte como grandes y con los fuertes repartirá los despobos por cuando enterramó su vida hasta la muerte y fue contado con pecadores habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores ok ustedes saben que hoy miércoles es que un día de principio de principio de oración venimos a hacer la pregunta que hoy casi todos los que lo venimos acá los miércoles es ahora interceder y aprender como orar eso es lo que hacemos los miércoles o sea que el tema siempre es oración los miércoles no es una predica que si uno escoge de acuerdo a Dios que predica un domingo hoy es especial entonces es importante cuando vamos a orar el enfoque cuando vamos a orar siempre el enfoque saber identificar por identificación que es lo que vamos a orar definir el problema en que estamos pasando nosotros para poder orar porque si vamos a orar vamos a interceder por algo podemos saber por qué vamos a interceder cuál es el motivo cuál es el problema suyo y mío que está pasando en ese momento por lo que vamos a orar entonces es importante que uno sale de identificarnos el problema para poder interceder ese número punto uno identificar el problema por qué interceder o no ok cuando identificamos el problema ya nos hace más fácil vamos a orar por la bendición por enfermedades ya sabemos que es cáncer vamos a orar por el cáncer para que Dios lo sane identificación esa bien pero antes de eso la Biblia es clara la Biblia es clara hay cosas que hay cosas que nosotros podemos pedirle al Padre no hay cosas que antes en el Antiguo Testamento se podía pedir se podía pedir pero ya no porque en el Nuevo Testamento de Jesús para acá ya ni se había pedido al Padre hay cosas que nosotros podemos pedir podemos pedirle contamos antes y viendo en el Antiguo Testamento antes de llegar a Jesucristo y ahora contemos de nuevo y vamos a utilizar el Padre de entre esas cosas de entre esas cosas lo dice Isaías 1.3 dice por eso es quien ha creído nuestro anuncio porque hay que creer lo que dice la palabra de Dios y la verdad dice quien ha creído entonces ahí dice quien ha creído a lo que vino Jesucristo a hacer entonces quien vino a hacer Jesucristo hace más de dos mil años quien vino y lo hizo y lo hizo realmente él dice quien sube en su palabra dice dice aquí va ciertamente llegó en nuestras enfermedades oh interesante y sufrió nuestros dolores y nosotros nos vino por azotado por el herido de Dios y abatido oh entonces sabemos de que si Jesucristo hace dos mil años esto Jesús ya llevó las enfermedades nosotros si vamos a descubrir si estamos enfermos o cualquier problema de transgresión o cualquier problema que tenga que sufrir usted ya usted no tiene necesidad parece energía pero es cierto ya usted no tiene necesidad de irle al padre a Jesús que se lo quite porque hace más de dos mil años lo hizo porque hace más de dos mil años lo hizo antes de venir a Jesús si le pudieran pedir a Jehová que lo sanara suena como la energía vino a Jesús y llevó lo hizo la palabra de Dios lo hizo la palabra de Dios crea lo que es verdad porque es la palabra de Dios la máxima altura del universo entonces Jesús llevó las enfermedades dice llevó nuestros dolores más él ha dicho fue por nuestras rebeliones por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su lugar fuimos nuestros curados entonces cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y el Salvador y le queremos que nos perdamos nuestros pecados son perdonados los pecados o no son perdonados son automáticos perdonados porque él le dio el ruto para perdonarnos y confesó pecados y él no lo reconoce ok entonces al dictado el pecado y la hermosa las enfermedades y maldiciones dolores y todo fracaso se acaban porque una de las raíces el fruto el fruto del pecado es muerte es muerte es enfermedad es dolor es ruina fracaso fracaso es el fruto del pecado al Jesucristo quitando el pecado a lo antiguamente sacaba todo ¿estamos? sacaba todo porque lo que acabo de dar era el pecado a ese mismo Jesucristo a quitarnos el pecado del mundo de nosotros se la comané aquí tengo un poquito aquí ok bien cuando usted vaya a orar al Señor usted puede decir Señor Señor sáme Señor sáme ok pero hay algo muy importante que ya ya la llevó ya la quitó ahora si usted está enfermo o bueno al otro a la casa de enfermedades porque Jesús llevó dolores algún te llevó todo porque pagó como la paga el pecado a la muerte a nuestro pecado a nuestro padre pecado esa maldición nos pega a nosotros nos pega a nosotros y hay que y la paga el pecado hay que sufrir para eso Jesús dijo ¿sabes que Javier no te pongas yo eres culpable de decir pero ¿sabes que? ah párate me pongo yo y aquí estoy hágame todo crucifíqueme pégame todo y muero yo por él no te pongas